... ... Regresamos y para seguir hablando sobre Liborio Mejía, Río Negrero, personaje grande de Colombia, estamos con el alcalde Andrés Julián Rendón, que nos cuente las celebraciones de la celebración que tenemos en Río Negro este año, 200 años desde la muerte de Liborio Mejía. Alcalde, gracias por estar en la ruta Río Negro. Muchas gracias, Río Andrés, un saludo muy especial a todos los televidentes. ¿Qué significa tener Río Negro como la cuna de uno de los presidentes de la República, además de los presidentes más jóvenes que ha tenido Colombia? Bueno, es un ejemplo, realmente nosotros estamos conmemorando los 200 años de la muerte del rionegrero. Liborio Mejía ha sido el presidente más joven que ha tenido la República de Colombia. Igualmente ha sido uno de los ocho presidentes antioqueños que ha tenido el país y muy embarcados en exaltar unos valores que yo creo que constituyen un ejemplo para la sociedad hoy día. La firmeza, la dedicación. Liborio Mejía fue inicialmente un profesor. La valentía, la audacia de embarcarse en una proeza muy ambiciosa, muy difícil de sacar adelante, porque ya estaban en la retoma que se hacía por parte del ejército, los realistas, pero sin embargo estuvo ahí al frente de batalla en el momento más difícil, no dudó en tomar el mando del ejército patriota ni de la nación cuando el deber así se lo indicó. Entonces, vio como muchos otros le hicieron el quite a esa responsabilidad y él no, lo cual lo sitúa en un sitial del ejemplo muy importante para los colombianos y por supuesto para los rionegueros. Bueno, alcalde, ya hemos visto algo sobre la historia, la biografía del expresidente Liborio Mejía. ¿Qué significa hoy, hacia el futuro? Usted cuando recorre las escuelas, los colegios, las universidades que están asentadas en Río Negro, entregar estos valores, usted acaba de hablar de algunos, a los jóvenes de Río Negro, que sepan que hay personas nacidas en esta ciudad que fueron capaces y que llegaron hasta donde llegó Liborio Mejía. Yo creo que es la oportunidad de exaltar un gran patrimonio histórico y cultural que tiene nuestro municipio y exaltarlo no necesariamente porque sea lo que tengo que hacer, sino porque, como lo decía, hay valores importantes por destacar en estos personajes. Aquí realmente muchos de nuestros personajes históricos hicieron carrera y merecen todo el reconocimiento. Uno recuerda, por ejemplo, acá lo que hizo Javier Alondoño 100 años antes de que Lincoln aboliera la esclavitud en Estados Unidos, lo que le ha valido uno de los más grandes reconocimientos de su mandato y de su prestigio. Pero aquí una señora que en un acto de humanismo casi 100 años antes sacrificó toda su riqueza en ese sentido. Lo que hicieron personas como Liborio Mejía, como José María Córdoba, como los hermanos Baltasar Salazar, todas son, digamos, connotaciones muy propias de resaltarse y de darse a conocer por parte de la administración para que nuestros ciudadanos aprendan el gran acervo histórico y cultural que tiene el municipio y, sobre todo, los valores que encierran muchas de estas personas. ¿Y cómo los celebramos? Usted está yendo a diferentes instituciones, la alcaldía está contando la historia de Liborio Mejía porque a veces se nos olvidan estos personajes, el tiempo va siendo de las suyas. ¿Qué esperan los rionegreros y los antioqueños y los colombianos de la celebración tan importante que tenemos con Liborio Mejía? Hicimos un acto central el 3 de septiembre, que fue la fecha exacta en la que se cumplían 200 años de su muerte, de cuándo lo fusilaron. Igualmente, estamos, por ejemplo, en toda nuestra papelería membreteada, estamos conmemorando la fecha, destacando a que la gente se pregunte quién era este señor, por qué están celebrando eso. Estamos haciendo unas reseñas históricas en distintos frentes, en distintos escenarios y todo el año hemos decidido, todo lo que resta del año, hemos decidido prolongar la conmemoración para que los rionegreros tengan tiempo de aprender lo que significó este héroe en su persona, en su formación y en sus actuaciones. Usted acaba de plantear hace unos minutos, alcalde, algo que yo creo que es vital y es la disposición que tuvo siempre Liborio Mejía a entregarse por el servicio público. Como militar y como dirigente político, los jóvenes rionegreros que empiezan a aprender a través de estas historias esa responsabilidad que tienen con el servicio público, no necesariamente en la política, pero sí en lo social, cómo están adquiriendo estas ganas de servir, qué percibe usted en sus contactos diarios con la gente. Yo creo que cuando uno está joven, uno siempre necesita referentes y hoy día es muy fácil tener referentes porque la información fluye con mucha agilidad, con mucha rapidez, uno tiene la posibilidad de tener referentes de distintas partes del mundo. Lo importante es darle la oportunidad a esos jóvenes de tener un referente criollo, un referente local que fue realmente excepcional y que por ser excepcional merece que nosotros le hagamos un reconocimiento, lo destaquemos y le digamos a muchos jóvenes, a las generaciones de Río Negro del país, mire, aquí existió una persona que fue profesor de filosofía, es decir, realmente él tenía una vocación de servicio público muy importante, primero como profesor, como militar, como político y hay cosas importantes por aprender de esa persona, de lo que hizo, de lo que constituyó, de la importancia que tuvo, tome lo que usted crea que le sirva de este personaje de Río Negrero. Lo importante no es celebrar por celebrar y no celebrar cada 200 años la vida de estas personas, de un personaje como Livorio Mejía, militar destacado de Colombia, presidente de la República de Colombia, presidente número 17 de la República, con 24 años, el más joven que hemos tenido nosotros, lo importante es que tomemos las cosas buenas de estos personajes y nos quedemos con ellas permanentemente. Alcalde, muchas gracias por estar otra vez en la Ruta Reuner. A usted, doctor Carlandes. Y nosotros nos encontramos en una semana más para seguir hablando de maravillas que no sabemos que existen en esta ciudad. Soy Carlos Andrés Pérez y hoy te deseo una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!